Estamos acá en la calle Lanuse y Libertador y colocamos el primer nomenclador sobre la calle Libertador que venimos haciendo en la calle Avellaneda, de punta a punta desde la estación hasta la calle 30, poniéndole nombre a las calles transversales que era lo que nos pedían los vecinos fundamentalmente. De alguna manera dejando más lindo a nuestro municipio. Ya empezamos con las paradas de colectivos en las principales arterias. Ustedes vieron las paradas de colectivos que vienen con blindex y una nueva confección. Empezamos a poner los carteles de los colectivos, las paradas de colectivos, iluminados con LED, indicatorios fundamentalmente para que la gente sepa dónde tiene que tomar el colectivo. Los nuevos carteles de calle, los nomencladores de calle de todo San Fernando, los que pueden ver, los grises con verde. Y ahora empezamos a poner los nomencladores de calle sobre la avenida Libertador. Ya habíamos comenzado en Avellaneda, ahora Libertador, después vamos a ir a la avenida Presidente Perón y después vamos a ir a la avenida Sobremonte y 202. Así que bueno, de alguna manera ir dejando más lindo a nuestro municipio. Eso también es parte de un San Fernando renovado, un San Fernando más lindo y que nos dé orgullo vivirlo. Así que la verdad que estamos muy contentos.